Yo nunca la he escuchado esta canción Es toda la canción ¿Cómo va la letra? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Le hace muy La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Le hace muy ¿Cómo va la letra? ¿Cómo va la letra? ¿Eh? ¿Pajarito va a volar? Pajarito va a volar Cuando acaba de nacer Su colita va a mover Para empujar y cocer Y el culo se va a volar Y el sol se va a volar El riquito va a mover Y la pulita va a mover La brudia va a volar Y volará El día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Vamos a volar Pajarito se va a volar Pajarito se va a volar Cuando acaba de nacer El colito de mover Pajarito se va a volar 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 Buscando el cielo azul y el ancho mar Pajarito solar, y la dulce de su polita de abartir Para el pajarito se puso al vino, y la dulce de su Abojita de su, y bajona sacudir, la pulita de mover Para el día volará, y volará Mil días de fiesta, vamos sin parar Vamos a los rios, y los cielos cruz, y el ancho lar Pajarito solar, cuando acaba de nacer, su polita de mover Tu, 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 la goliera, y la dulce de su Y la dulce de su, y la dulce de su Abojita de mover Cada día volará, y volará El agua, Lupita, eh Y la del bosque de la china, ¿no te la sabes, Lupita? ¡Jeje! ¡Jeje! ¿jejejejees? ¡Jeje! ¿Qué es China? ¡Jejeje! ¿Un país? ¡Jejeje! ¡Jejejeje! Pabo y la Paba se van a casar, no te deseemos, no te felicidad. Pabo y la Paba se van a casar, no te deseemos, no te felicidad. La Paz se fue mi vida, no te deseo de vino, no te deseo de vino, no te deseo de vino. Vamos a ir a pavar, se van a casar Todos se les llama, se les va a disfrutar Vamos a ir a pavar, se van a casar Todos se les llama, se les va a disfrutar ¡Eso les va a disfrutar! ¡Me siento divina! ¡En los sueños se les pira! ¡Me siento divina! 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 ¿Eso? ¡Me siento divina jamás! ¡Sí! Aquí Lupita García de Musical Milagro para Estampas de Chihuahua. Aquí Lupita García de Musical Milagro para Estampas de Chihuahua. Aquí Lupita García de Musical Milagro para Estampas de Chihuahua. Los niños, ¿verdad? ¿Cuántos sobrinos tienes Lupita? ¿Cuántos sobrinos? Pues como... Chorrocientos. ¿Sahí? 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 ¿Qué más? ¿Evely? Digo... ¿Qué es lo que se llama? ¿Brayana? ¿Ailín? ¿Ailín? ¿Edwin? ¿Edwin? ¿Tienes muchos sobrinos, Lupita? ¿Y los quieres mucho? Sí. ¿A todos? Sí. ¿Y a todos tus hermanos también? Sí. ¿Tú eres la mayor? Sí. Eres la mayor, ¿verdad? ¿Y los quieres a todos, verdad? Sí. Ok, entonces nos esperamos el día 30 aquí en la Plaza de Armas para un show para niños. Sí. Para los chiquitines, como dices tú. Los chiquitines, sí. Eso. Gracias, Lupita. Sí, mucho.